Bueno, nosotros somos una junta comunal que es relativamente nueva. Lo importante es que ya nos conocen jurídicamente, ya tenemos un respaldo, podemos sacar proyectos adelante, podemos trabajar con la comunidad para una mejor calidad de vida, tanto para las personas mayores, emprendimiento para los muchachos, para que se hagan, tomen un emprendimiento ya a la región como tal, o sea que vuelvan otra vez al campo, que vuelvan a ser productivos, que tengan en el campo un futuro. Bueno, el proceso ha sido un proceso de aprendizaje, entre la parte del aprendizaje pues tenemos aquí la Fundación Agrícola Himalaya, su grupo de trabajo, nos han brindado capacitación, nos han brindado conocimiento y también nos ha brindado organización, tanto en la parte documental, en la parte de soporte jurídico, y con esto pues hemos logrado sacar proyectos adelante como han sido las placas huellas, como ha sido hacer que la comunidad mire hacia un futuro, que la juventud empiece a empoderarse de lo que va a ser su región, su espacio. ¡Gracias!